¿Qué es el Cine Debate? Bienvenidos al Cine Debate del Museo Memoria y Tolerancia. Mi nombre es Isabel Toledo. Y bueno, antes que nada quisiera comentarles un poco lo que estamos haciendo este mes. Este mes estamos teniendo una colaboración entre el Centro Educativo y de manera particular el espacio del Cine Debate, que es un espacio que tenemos todos los sábados en el que proyectamos documentales y películas de ficción que después debatimos y comentamos para enriquecer este espacio. Entonces, este mes tenemos el honor de hacer esta colaboración con la ONU y en particular con el Cine conmemorando los 70 años del Cine en México. Entonces, el sábado pasado arrancamos esta actividad con la proyección del documental Peter Kins y el día de hoy vamos a tener este evento especial conmemorativo en el que se va a estrenar un documental que lleva por título Memorias de la Información, 70 años contando la historia de la ONU en México que realizaron los alumnos de la Universidad de Anáhuac con motivo de este festejo. No solo eso son las buenas noticias, sino también que contamos con muchos invitados el día de hoy, que para los que venimos todos los sábados de este espacio es de pronto desconcertante y sorpresivo y grato tener nuevos rostros y nuevas voces. Y bueno, entre ellos tenemos a Giancarlo Zuma, que es el director de Cine en México y que ahora nos va a dar unas palabras con motivo de la conmemoración y esta colaboración con el museo. Muchas gracias Isabel. Entonces, muchas gracias aquí a los amigos del Museo Memoria y Tolerancia que nos hospeden. Muchas gracias a ustedes, a todas y todos ustedes que están aquí un sábado por la tarde también desafiando el tráfico, porque hoy está especialmente pesado. Y bueno, como decía Isabel, estamos este año conmemorando 70 años de la presencia de Naciones Unidas en México. Naciones Unidas, como saben, la organización fue creada en 1945. México es uno de los 51 países fundadores de la ONU. Y la data oficiada de fundación, digamos, de la ONU se concedió en octubre, 24 de octubre de 1945, cuando entró en vigor la carta de la ONU. Y dos años más tarde, exactamente el 22 de octubre de 1947, se abrió aquí en Ciudad de México, en la avenida Reforma número 1, en este edificio que se ve en la foto, que ya no existe más, era el edificio internacional, la primera oficina de Naciones Unidas y México y en toda América Latina. Era la oficina de información de Naciones Unidas, era el nombre en la época, que era la embajada de la ONU, de esta nueva organización. Después, a lo largo de los años, el nombre cambió para Centro de Información de la ONU, el SINO, Centro de Información de Naciones Unidas, y ya no más como embajada, porque eso se cambió, digamos, como funcionamiento, pero como el centro que desde aquel entonces, ya se van a 70 años, está encargado de difundir en México informaciones sobre lo que son, lo que hacen las Naciones Unidas y también sobre lo que hacen en el mundo y en las décadas más recientes también lo que la organización hace en México. Eso era una idea que se lanzó, digamos, inmediatamente después de la fundación de la ONU, con la creación del Departamento de Información Pública. La idea es que los pueblos de la tierra tienen que saber lo que es la ONU, tienen que estar informados, tienen que apoyar y darle en todas formas posibles, digamos, apoyo a la organización. La ONU solo puede funcionar con el apoyo, sí, claro, de los gobiernos, de los países miembros, pero también de las sociedades civiles en el mundo. A lo largo de esos 70 años, evidentemente, muchas cosas cambiaron. Tenemos aquí en la primera fila un colega de la primera oficina, Raúl Flores, que era, bueno, en la época su trabajo entre los otros era, por ejemplo, de una vez por semana o más, creo, llevar información que era mimeografada sobre lo que hacía la ONU, llevarlas a las redacciones, los periódicos, de las radios, etc. Eso hace 70 años. Hoy estamos en la época de las redes sociales, de la información online, de la formación en tiempo real e inmediata, pero, digamos, la función que sigue, la razón de nuestra existencia sigue de pie, sigue importante con transformaciones. Entonces, nosotros pensamos que este año sería una cosa buena y justa, digamos, un poco contar nuestra historia, acuerdar las cosas que se hicieron. Hicimos un acuerdo con la ANAWAC, la Universidad de ANAWAC. Tengo aquí el placer de, bueno, estar aquí con nosotros, el maestro Alien de Márquez, que junto de la Cátedra de Comunicación, que junto con varios alumnos de ANAWAC, muy gentilmente, con gran entusiasmo y gran capacidad, se pusieron al trabajo y hasta producir el documental que vamos ahora a ver, todos nosotros, por la primera vez, vamos a estrenar. Entonces, muchas gracias, Aliende, muchas gracias a todos los amigos de la ANAWAC. Fue un esfuerzo también de, digamos, recompilar memoria, memorias de nuestra historia. Entonces, fuimos, el equipo de Aliende fue entrevistar varios de nuestros colegas y amigos que todavía, bueno, algunos todavía trabajando en la ONU, otros felizmente copilados. Aquí quiero agradecer, entre otros, tenemos a Antonia Reséndez, que trabajó por más de 20 años en el Sino, como bibliotecara, etcétera. Ayudó en la investigación para el documental, junto con Silvia, ¿dónde está Silvia? Que también fue nuestra memoria, que también ayudó de forma fundamental el trabajo. Jamal Shamirani, que a mí, que tiene un placer estar aquí también, que fue director del Sino, que yo hago ahora, pero lo hizo unos 30 años atrás y después se quedó en México. Jamal es un diplomata iraní que después vino a trabajar en la ONU y se enamoró de México también, a punto de aquí hasta quedarse, que también, bueno. Y varios, Raúl, que ya agradecí antes, entonces varios otros colegas y amigos que colaboraron en esto. No me voy a extender más, porque, bueno, estamos aquí para ver también el documental, pero apenas para decir que para nosotros de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, del Departamento de Información Pública de la ONU, es un gran placer y un orgullo estar aquí en México, es un país que fue uno de los fundadores de la ONU y que siempre nos acogió con generosidad y calidez, y tanto en sus instituciones públicas, como estamos aquí al lado de la Secretaría de Relaciones Internacionales, que son nuestros interlocutores, digamos, institucionales, pero principalmente del pueblo, de la sociedad mexicana. A lo largo de las décadas tuvimos, digamos, creo que colaboramos en la organización de no sé cuántos miles de modelos de Naciones Unidas, simulaciones de Naciones Unidas, donde pasaron cientos de miles, no sé si millones, pero realmente un número muy grande de estudiantes mexicanos. Es uno de los países donde, por ejemplo, los modelos más funcionan en el mundo, desde el comienzo. Tuvimos a lo largo, solamente a lo largo, desde el 1990, más de 600 voluntarios o pasantes del servicio social que pasaron por nuestra oficina. Tuvimos, digamos, varias decenas o cientos, no sé, no hicimos el cálculo de funcionarios que pasaron por el Sino a lo largo de 70 años, la mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. También algunos después hicieron buenas carreras en otras cosas. Uno de nuestros primeros funcionarios fue, Raúl nos acuerdó, fue Carlos Fuentes, que después decidió que era mejor ser un gran escritor que seguir trabajando para Naciones Unidas. En eso probablemente tenía razón, pero digo, tenemos una historia aquí en México, pero, digamos, principalmente lo que nos orgulle de haber participado junto a la sociedad mexicana, a los mexicanos, en todo lo que se hizo, el progreso que el país, digamos, tuvo en esas décadas y también ayudando a enfrentar los retos que el país, como todos los países, tiene. Hoy estamos trabajando para los objetivos de desarrollo sostenible, combatiendo el cambio climático y muchas otras cosas que hacen parte de nuestro mandato, pero, digamos, sabemos que podemos contar con muchos buenos amigos aquí, que hicimos a lo largo de 70 años y tenemos certeza que, aún con las próximas tecnologías que todavía no sabemos cuáles son, pero que por muchos años todavía tendremos un papel, nosotros como Naciones Unidas aquí en México, y que México seguirá, y los mexicanos y las mexicanas seguirán siendo protagonistas de esta historia. Entonces, no quiero extenderme más, apenas agradecer una vez más al Museo de Memoria y Tolerancia, a la NAWAC, y a todos los amigos y colegas antiguos y presentes que nos ayudaron en organizar esta celebración aquí. Entonces, sin más, los agradezco mucho también para estar aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces, doy la palabra al representante de la NAWAC, que es el maestro Márquez. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, y muy agradecido de estar en este lugar, en este museo que sin duda significa mucho para los temas del mundo y para los temas de la humanidad. La Universidad de NAWAC, el Campus Norte y la Facultad de Comunicación de esta universidad, nos abocamos a realizar este audiovisual y este trabajo de una manera que conociéramos a profundidad lo que era el Centro de Información de las Naciones Unidas, junto con los alumnos, yo con ellos coordinándolos y trabajando durante aproximadamente tres, cuatro meses, estuvimos conociendo mucho de lo que desconocíamos, porque realmente conocíamos la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, el centro no del todo. Y fue una experiencia muy grata vivir este proceso de producción, este proceso de conocimiento de un centro que significa tanto para las Naciones Unidas, y sobre todo la existencia de 70 años en este país, que a partir de la creación de las Naciones Unidas y su instalación en este país y para Cuba y República Dominicana, vean que se hizo la tarea de alguna manera, entonces estuvimos trabajando muy de lleno en conocerlo y saber exactamente qué es lo que querían comunicar. Fue un reto, no fue sencillo para los alumnos, siendo una generación de jóvenes, una generación que están en otro track, están en otra forma de ver el mundo, y tuvieron que empezar a aprender mucho de la historia, aprender mucho de lo que significan las Naciones Unidas y lo que significa la información que debe proveer para un país como el nuestro, donde tenemos muchas preocupaciones y donde el país tiene una singular importancia a nivel mundial. El audiovisual que ustedes van a ver es un trabajo, como les decía, de tres, cuatro meses aproximadamente, de planeación, realización y postproducción, que tratamos de alguna manera de resumir y de tener una vista, una visión muy particular acerca de lo que son estos 70 años. Algunas cosas pudieron haber quedado afuera, algunas cosas quedaron en lo que van a ver, pero sin duda tratamos de retratar un tanto en este momento lo que es el sino, porque si bien son 70 años de historia, a partir de 1947, en este momento lo van a ver y lo van a escuchar en el documental El Mundo es de los Jóvenes, y los jóvenes ya son dueños de este mundo. Entonces, eso es algo muy importante para lo que se observó, para lo que se plasmó en este documental. Y nuevamente agradecemos mucho al Centro de Información de las Naciones Unidas, a Mariana, que por aquí anda, a Giancarlo, a Silvia, a Antonio, a Antonio y a todo el personal del centro, por toda la colaboración, porque estuvimos un poquito metiéndonos y metiendo presión y buscando información y fue como muy exhaustivo lo que hicimos, de ida y de vuelta, pero estábamos cerca y eso fue bien importante, que pudimos conocernos, pudimos trabajar muy cercanamente y lo que van a ver es el trabajo de jóvenes universitarios, jóvenes que en dos, tres años van a ser las personas que van a empezar a crear la comunicación y van a empezar a crear la información para nuestros hijos, para los que vienen en futuras generaciones y posteriormente van a ser los que van a tomar las riendas de este mundo. Muchas gracias, la Universidad de Anahuac les da muchas gracias nuevamente a la ONU, al SINU, al Museo de Memoria y Tolerancia, el habernos invitado a participar en este proyecto. Muy agradecido. Bueno, pues sin más, pasaremos a la proyección del documental, agradeciendo al SINU y al Anahuac por haber escogido este espacio para proyectar este material tan valioso y después de la proyección abriremos una sesión de preguntas y comentarios para que también ustedes nos digan qué les pareció. Bueno, pues quisiera invitar otra vez si pudieran subir a Yende Márquez y Giancarlo Zuma para que podamos abrir esta sesión de comentarios con los asistentes. También veo rostros que vi en el documental, entonces creo que también sería pues muy enriquecedor que pudieran extender las participaciones que tuvieron dentro del documental. Tenemos dos micrófonos, así que nos quedamos con uno aquí arriba y vamos coordinando las intervenciones. y tal vez en lo que se animan a hacer sus comentarios y preguntas yo quisiera arrancar preguntándoles sobre esta decisión de colaborar con universidades. Pienso que justo el documental cierra con este énfasis en los jóvenes. Entonces, ¿cómo fue que decidieron, que el SINU decide hacer esta colaboración? Gracias. Y bueno, trabajar con los jóvenes es desde siempre parte del mandato de los centros de información en México, en el mundo, por una serie de razones. La más evidente que tenemos que crear conciencia, crear consenso, crear alianzas con los futuros líderes de, no solo de opinión, digamos, futuros líderes nacionales. Y de hecho, aquí en México eso es algo que realmente me, no cese de impresionarme, muchas veces me encuentro en actividades o haciendo, bueno, parte del trabajo y llega alguien que ahora ya es una responsabilidad, director de esto, que fue ahora jefe de otra cosa y me dice, ah, yo fui voluntario en el Sino, yo hice una, para mí fue muy importante cuando hice una, participé de un modelo Naciones Unidas, etcétera. Digamos, son los años para todos nosotros, los años de la juventud, los años de la formación, los que de alguna forma determinan lo que vamos a hacer para el resto de nuestras vidas y son también los años en los cuales la gente, sí, digamos, de forma general mantiene una cierta abertura, un cierto optimismo con relación a la vida, al futuro, etcétera, y el momento de la vida en el cual de forma general todavía no se llegó al cinismo que muchas veces la gente comienza a tener un cierto momento de sus vidas porque la vida es difícil, el mundo no es tan, no es el lugar tan bueno que nos, que podría ser o que nos gustaría que fuera. Entonces, digamos, es fundamental seguir generación tras generación creando esas alianzas y ayudando a nuevas generaciones a entender la idea del multilateralismo, o sea, que es la base de lo que hace la ONU, o sea, que los conflictos y los problemas se pueden y se deben resolver a través del diálogo, a través de la cooperación entre la gente, entre países y no a través solo del enfrentamiento y la utilización de la fuerza. Eso es crucial y entonces es un trabajo que se viene haciendo realmente generación tras generación y queremos seguir haciéndolo. En el caso del documental, entonces, teníamos esta idea, digo, bueno, vamos a hacer algo un poco diferente para celebrar el 70 años, el documental, después hay un site también, no sé si se puede poner acá, pero si no se lo voy a decir que es sinu70.mx que es un site donde se encuentra, también se va a encontrar el documental pero una serie de informaciones de foto, también todas las entrevistas que hicimos más o menos integrales y bueno, entonces queríamos hacer un documental, eso no es nuestro trabajo, nosotros hacemos producción de videos de tipo periodístico o de dos minutos, tres minutos que ponemos en nuestro site, pero no es nuestro trabajo hacer documentales, entonces buscamos algunos socios, empezamos a hacer algunos contactos y de hecho la ANAWAC fue muy receptiva desde el primer minuto diciendo si nos interesa, queremos y después fuimos nos conociendo y digamos reunión tras reunión tras reunión tras reunión haciendo cosas etcétera y hasta este producto que tengo que decir eso a mí me gustó mucho pero también es de responsabilidad total de ANAWAC o sea con total verdad creativa también o sea fueron fueron Allende y los estudiantes de su equipo que decidieron lo que hacer cuál parte de nuestro trabajo digamos subrayar no fuimos nosotros a decir no, no hay que hablar de esto digamos fueron le fuimos dando información creo que no sé Allende creo que en algún momento usted ya ha pensado ya es demasiado que nos están contando aquí pero hasta que ustedes se vinieron con eso entonces a mí me gusta me gustó mucho el resultado también porque es la visión de nuestro trabajo que ustedes ustedes se hicieron a partir de digamos de su trabajo de investigación también o sea entonces significa que para todos los que que trabajaron para ese producto eso es el resultado es la el rostro visible de lo que hacemos y por tanto que bueno que sea eso o sea me alegro mucho el resultado bueno para ampliar un poquito lo que Giancarlo menciona si fue fue este encuentro que tuvimos levantando la mano prácticamente no de decir nosotros queremos hacerlo y particularmente tratando de buscar este contacto con los jóvenes o sea tratar de que ellos fueran los que propusieran y plantearan el escenario para para dónde se iba a contar esta historia porque ya no se cuentan las historias de una manera tradicional a como se venían dando las cosas o sea pudimos haber hecho un documental con el material que teníamos bueno con el que tenemos mucho más extenso mucho más tradicional si lo queremos ver de esa forma pero creo que el documental también tiene que ir hacia los públicos que actualmente son los que están existiendo en las redes sociales los que están existiendo en plataformas muy diferentes a las que estábamos acostumbrados otras generaciones sin duda la cantidad de información y la forma del discurso narrativo que busca el documental es explorar que lo que ha sucedido en el mundo y lo que ha hecho la ONU y el Sino en particular en México va en ese sentido en transmitir información pero qué tipo de información y para qué y tratamos de dar esos chispazos tratamos de dar esas inquietudes para lo que los jóvenes o las personas que lleguen a ver este material puedan llegar a inquietarse ahorita estaba en lo que me senté en lo que terminé estaba pasando el documental escucho es que vamos a ir a la biblioteca del Sino está aquí en Polanco vamos a escucharla vamos a ver y eso es como de primera mano impactante que alguien diga termina de ver el documental y vamos a ir a la biblioteca a ver qué hay vamos a ver qué información es la que pueden proveer y los jóvenes los compañeros Paloma que está aquí presente los demás están haciendo tareas la verdad es nuestro cierre de semestre entonces estamos un poquito atrasados Paloma Valentina Daniela los quiero mencionar también porque son parte del proyecto Kevin Rodrigo Mónica otra Mónica Mónica Carrero etcétera son las personas que tuvieron que conocer a profundidad esto y ellos en su generación muy bien conocidos como millennials o esta generación que están funcionando de otra manera mucho más audiovisual de una manera rápida efectiva en internet y que tienen que tener esta hambre de información y que esto va a caducar rápidamente porque así funcionan las cosas este audiovisual era lo que quería plantear tiene que ser rápido tiene que ser ágil tiene que dar la información concreta porque ese es el público y yo creo que el acercamiento que hubo con la universidad fue en ese propósito de que pudiéramos nosotros traducir este mensaje para que llegara a estas nuevas generaciones sin dejar de hacer la memoria por supuesto que eso es algo muy importante bueno si usted espera que llegue el micrófono por favor así escuchamos todos buenas tardes muchas gracias hay algún programa para difundir a nivel escolar este documental este trabajo que que nos presentan hoy me parece una excelente idea como dije una cosa que vamos a empezar a partir del lunes lo vamos a subir a internet o sea que porque tú lo pueden accesar pero si sin duda lo vamos a utilizar este documental cuando vamos a dar pláticas en las escuelas en el modelo de las Naciones Unidas o sea toda nuestra parte de que en inglés se llamamos outreach ¿cómo se dice outreach? ¿cómo lo traducimos en español? de bueno sí nuestro trabajo bueno de alcanzar públicos juveniles las actividades públicas entonces sin duda lo vamos a utilizar podemos eso es una una idea que yo un poco loca que tengo aquí hay gente de digamos de mayor experiencia también en esta sala jóvenes algunas personas con más experiencia digamos así y me cuentaron eso era antes de mi tiempo hace décadas algunos años atrás que por varios años creo que fue el presidente en Chivarría que introdució durante el gobierno en Chivarría el estudio de Naciones Unidas en las escuelas públicas mexicanas o sea había no sé cómo se llama de civismo o algo pero se estudiaba lo que era la ONU en las escuelas eso es uno de los pocos países en el mundo donde se hizo y eso es algo que también terminó algunos varios años atrás pero digamos quien tiene 50 años para arriba aquí en México estudió en la escuela lo que es la ONU y eso es algo que fue muy importante para digamos construir a lo largo de los años un apoyo de la sociedad a Naciones Unidas o sea México es uno de los pocos países donde hay no solo un apoyo institucional del gobierno de la cancillería etcétera sino pero queda mucha gente simplemente sabe lo que es la ONU le gusta la ONU quiere hacer cosas con la ONU eso no es siempre así se lo puedo garantizar entonces a mí me gustaría porque también es documental pero también otros materiales pudieran ser utilizados para digamos alcanzar a llegar a las nuevas generaciones en la escuela porque evidentemente el trabajo a través de redes sociales es importante pero en las redes sociales cada uno sigue lo que quiere entonces digamos muchas veces estamos hablando ya para los convertidos ya los que ya tienen interés la cuestión es llegar a los que no conocen ¿no? creo que sea un poco bueno ese es el trabajo que ustedes hacen aquí absolutamente meritorio del museo intentar alcanzar nuevos públicos ¿no? ya que bueno la conocemos la historia y estamos de acuerdo no el problema es llegar a quien no la conoce aquí todavía tiene que entender digamos o tiene que ser respuesta a esas cuestiones entonces quien sabe lo vamos a lograr podemos hablar aquí por lo menos con Ciudad de México con la Secretaría de Educación de la Ciudad de ver si logramos algo no lo habíamos pensado pero es una excelente sugestión muchas gracias y pregunta para el maestro ¿qué cambió o cómo manifestaron los jóvenes que hicieron este trabajo después sobre la SINU o sea ¿qué opiniones tuvieron ellos acerca del trabajo? yo creo que podría decir que a lo mejor alguna de ellas ahorita que ya llegaron creo que el tráfico estaba un poquito pesado contestaron esa pregunta más bien más que yo entonces no sé Paloma, Moni o Odette ¿cuál de las tres? Paloma está aquí sí hola bueno yo creo que hablo un poco en nombre de mis compañeros que empezamos este proyecto pues sin la menor idea de lo que íbamos a hacer esa es la verdad porque a veces estamos muy desconectados y fue una una aventura porque nos fuimos abriendo a una nueva perspectiva que no nos habíamos planteado antes y pues nos convocaron un buen día en la oficina del SINU y nos nos dijeron que íbamos a hacer un documental sobre la historia de la ONU y las Naciones Unidas en México y nos dijeron bueno ¿y qué saben de las Naciones Unidas? se creó después de la Segunda Guerra Mundial y hacen cosas buenas por la sociedad y bueno básicamente eso es lo que sabíamos y nos dimos cuenta de que no es una organización que sea externa sino que está hecha de personas de carne y hueso que son historias y historias de cosas que pasan en la vida y nos fuimos de alguna manera abriendo a esta posibilidad de que el SINU o la ONU fuera algo más cercano de lo que nos imaginábamos entonces bueno conocer a los rostros de Giancarlo o de Mariana que hacen tantas cosas que nosotros no nos dábamos cuenta antes pues fue una experiencia yo creo que transformadora en muchos sentidos más allá del académico o el profesional fue un contacto humano el que tuvimos entonces pues estamos muy agradecidos por eso también mejor ellos que yo la verdad tenemos una participación por allá el sí exacto gracias buenas tardes primero que nada pues felicitar a los a los jóvenes de la NAWAC efectivamente como bien lo dice Paloma es sumamente difícil que jóvenes se interesen en este tipo de temas se los digo por experiencia personal pero también porque de pronto nos topamos con puertas cerradas en mi caso gracias a Patricia Mercado la Patricia Mercado que todos conocemos a través del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir he tenido experiencias muy gratificantes que tienen que ver directamente con cuestiones de la ONU sin embargo algo que he notado es en México no se conoce la ONU y mucho menos al SINO el día de hoy yo me estoy enterando de quién es el SINO creo que es de vital importancia el que el SINO se dé a la tarea de invitar embajadores como el caso de Leonardo DiCaprio bueno no estoy diciendo que tenga que ser un artista de talla internacional y mucho menos digo creo que pueden ser personas aquí es de México que les interese difundir estos temas de la ONU de SINO ¿por qué? porque de pronto no vemos la gravedad de la situación pensamos que Trump al hablar de la salida de Estados Unidos del acuerdo del cambio climático de París pues no va a pasar nada y la realidad es que no es así ignoramos en muchísimo la situación que se está viviendo en India sobre los ríos ya ignoramos las situaciones que están viviendo en Siria y demás cuestiones aquí en México mismo ignoramos cantidad de cuestiones de violaciones a derechos humanos que tienen que ver sobre todo con esta no sé absurda guerra que se ha hecho en contra del narcotráfico y otras tantas cuestiones creo que no nada más el SINU la organización de las Naciones Unidas se está viendo sumamente deficiente en la divulgación de sus programas de sus proyectos y creo que se está quedando muy corta de alcance al tratar de llegar a nuevos públicos digo con el debido respeto es una ciudad la ciudad de México es una ciudad de más de 15 millones de personas y aquí no vemos yo creo que ni el punto 0,1% de la población creo que es un tema delicado que a todos nos debería de interesar y pues que sí debería de dársele un mayor realce una mayor difusión porque la verdad es que digo yo no me considero muy grande tengo 27 años y pues lo que sé sobre la ONU por interés propio que me he involucrado en esos asuntos son cosas que yo he visto pero jamás un profesor jamás en la escuela jamás en la universidad me dijeron fíjate que la ONU hacía SAD creo que se tiene más pues más contacto con la la Eurocámara o sea que sí de pronto tienen programas que tienen un mayor alcance pero digo sí sería un pues una invitación una exhortación a que creen estas figuras de embajadores digo creo que un embajador por cada estado sería una muy buena forma de replicar estos estudios que yo sé que están en internet que están en la página de la ONU y demás por ejemplo el estudio sobre accidentes de tráfico que es algo que a mí se me hace muy bueno que cada año mata millones de personas y deja otros tantos miles de millones de lesionados que son estudios que hace la ONU a través del Banco Mundial etc. cuestiones sobre enfermedades y demás que honestamente no se están conociendo se me hace algo muy bueno lo que lo que hizo ANAWAC en este sentido de dar un documental sin embargo yo lo tengo que decir porque creo que soy crítico y objetivo en esa situación lo sentí como la introducción al documental entonces digo creo que si es una primera etapa para un desarrollo creo que van por muy buen camino felicidades pero creo que una vez que han tomado el camino tienen una responsabilidad moral y civil de seguir informando no es que se vean obligados no es decir que ahora les toca y lo tienen que hacer no, no, no creo que si ya iniciaron en el tema que arrojen luz sobre esta tremenda oscuridad que hoy día vivimos no nos vayamos con la finta de que conocemos todo el México la ONU por supuesto que no se los digo por experiencia recorrido la república y no es así entonces creo que si se debe de hacer un mayor trabajo gracias gracias tiene razón siempre hay que hacer esfuerzos para alcanzar nuevas audiencias y hablar con más llegar a más personas hay digamos un par de observaciones uno el sino en sí no es muy conocido evidentemente entre lo que digamos de todo el alfabeto del sistema de Naciones Unidas en México hay presencia nuestra que es mucho más digamos popularmente conocida cuando estamos entrando aquí había jóvenes bueno eso es su trabajo pero estaban haciendo por ejemplo fundraising estaban pidiendo contribuciones para la CNUR la agencia de refugiados hay la UNICEF hay la FAO y hay otras la UNESCO otras agencias que evidentemente tienen una sigla un nombre más conocido la cuestión es que nuestro trabajo es un trabajo de comunicación no sobre nosotros mismos afuera esta ocasión muy especial en la cual como hacemos 70 años salimos de nuestro un poquito de nuestro anonimato para nosotros digamos nuestro trabajo es hacer y contribuir para que la gente y los medios de comunicación de comunicación los formadores de opinión sepan lo que la UNESCO la CNUR y la ONU el sistema ONU de forma general hace entonces digamos nosotros no tenemos como objetivo y no lo vamos a tener de darle más visibilidad a nosotros mismos para nosotros es importante que se se sepa más se comunique más sobre lo que la organización hace nosotros somos el servicio de bueno como dice de información somos la agencia de comunicación de la ONU en México y en los países donde operamos así como a nivel general nuestro departamento es lo que se encarga de eso o sea de comunicar lo que la ONU hace evidentemente bueno nadie puede imaginar que de los casi 8 mil millones que somos en los 7 mil 7 mil 500 millones que somos en el mundo todos conozcan lo que es la ONU no es así hay siempre un problema de escolaridad pero también podemos decir que hasta en situaciones de allá de extrema pobreza o de por ejemplo todos los bueno en situaciones de refugiados todos saben lo que es la CNUR porque el programa de alimentación mundial el WFP o PAM en español porque le lleva ayuda a la gente a México afortunadamente no estamos en esto entonces hay una digamos hay una parcela de la población que tiene a ver eso tiene a ver con educación y con renta que de hecho probablemente nunca escucharon hablar de la ONU sino tal vez les vieron alguna vez en la televisión algún casco azul pero no más eso pero todas encuestas de opinión disponibles dicen que de hecho la imagen de la ONU en México es positiva más que en otros que en el promedio de los países y al mismo tiempo si nosotros tenemos que llegar a más públicos ahora lo que estamos haciendo hace un tiempo un poco eso se ve en el documental también es intentar usar más las redes sociales eso es un reto México es un país de gran extensión territorial con 130 millones de habitantes siendo también que decenas de millones están en áreas muy alejadas de difícil acceso etcétera que también ni tienen acceso a internet entonces nosotros trabajamos con radio vamos a aumentar más el trabajo con radios quien sabe ver si logramos introducir también alguna información en idiomas indígenas por algunas áreas las redes sociales sí pero también competencia con las redes sociales en las redes sociales es difícil nosotros hablamos de temas que son es una discusión interna muy fuerte o sea cómo llegar al público cuando de forma general lo que funciona mucho lo que como se dice viraliza en las redes sociales es son informaciones de desporte de 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 celebridades otras cosas digamos a veces más fútiles entonces por ejemplo la cuestión de embajadores es una buena idea lo que la uno utiliza el problema es ver cuáles embajadores porque por ejemplo si se hacen tú estás de Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio funciona bien tuvimos aquí una también se ve en el documental una foto hace menos de un mes el 26 o sea hace tres semanas una embajadora se llama mesanjera de la paz de Naciones Unidas aquí que estuvo en México Midori hay once mesanjeros de la paz de Naciones Unidas es el máximo máximo reconocimiento que podemos ofrecer son sólo once Midori es una violinista de origen caponesa un prodigio de violinista que hace un trabajo fantástico también con niños y jóvenes utilizando la música como herramienta ella visitó áreas afectadas por el sismo en Morelos también tocando en un albergue después haciendo un levantamiento de fondos allá también por un proyecto etcétera hicimos una actividad en el conservatorio aquí en Ciudad de México el más de tres semanas el 26 de octubre bueno había gente no había multitudes ¿por qué? porque es una violinista que hace música clásica no es una jugadora de fútbol o de esportista o una celebridad Angelina Jolie funciona mejor en términos mediáticos que es embajadora de ACNUR para los refugiados hace un excelente trabajo además es realmente muy buena ella eso es un reto o sea la cuestión de cómo utilizar las celebridades pero también es un problema no me extendo sobre eso pero es que muchas veces los medios de comunicación o hasta el público de forma general quieren saber de Angelina Jolie si está con todavía si se reconcilió con Brad Pitt pero de los refugiados bueno tal vez no le interese tanto entonces o sea estamos viviendo en un momento en el mundo no es solo en México en el mundo donde tenemos acceso a información como nunca antes en la historia del planeta cada uno que tenga acceso a internet tú puedes saber en tiempo real que se pasa en todo lado si uno lee en inglés u otros idiomas también aunque en español hay un montón de información también tiene acceso a realmente todo no hay secretos está todo online todo se puede saber pero uno tiene que tener interés en saberlo y estamos en la competencia en redes sociales que es un gran instrumento pero si alguien publica un actor famoso o hasta famosito publica un video con unos gatitos linditos un hashtag una cosa bonita etc eso tiene un impacto de millones la crisis de refugiados en Myanmar eso es la realidad entonces hay que hacer lo posible solo termino diciendo que en México toda vez que hablamos por ejemplo sobre lo que son derechos humanos una red de prensa o cualquiera o un informe o cosas o no solo derechos humanos pero cualquier tema hay una sale la cobertura en los medios es extremamente fuerte y favorable digamos en otros países la ONU está bajo ataque cuando la ONU habla la ONU no hace nada la ONU no corruptos la ONU eso la ONU aquel o sea que es algo que no se pasa por casualidad es un ataque contra la idea del multilateralismo en México no sufremos eso afortunadamente o sea digamos tenemos aliados claro tenemos siempre el problema a cada año a cada nueva generación de como llegamos a como o sea como recreamos una relación porque a ver si lo hicimos con una generación bien bueno el próximo año hay que recomezar de cero prácticamente o sea la gente no se olvida de sus experiencias pero no es algo que se transmita automáticamente hay que seguir haciendo seguir haciendo seguir haciendo en ese sentido lo digo eso aquí estamos en el museo de memoria y tolerancia que es un espacio espectacular que México tiene la suerte de tener porque realmente no hay muchas estructuras muchos museos o propuestas similares en el mundo yo me puedo citar tres o cuatro que yo conozca y bueno ¿por qué? porque la memoria no se transmite es una es un esfuerzo constante y diario y mañana será volvemos y volvemos ahora en el final de enero vamos a celebrar no celebrar conmemorar recordar una vez más el día internacional memoria de las víctimas del holocausto el 27 de enero que es un día que Naciones Unidas celebran desde casi 15 años ahora y hay que es una memoria que quien podía imaginar algunos años atrás no que tendremos que volver a hablar lo que fue el nazismo lo que eso representó y la amenaza que sigue hoy que está volviendo a representar el nazismo todo el fundamentalismo white supremacist y todas las otras cosas de ese estilo quien hubiera imaginado pero la triste realidad es que la memoria no se transmite sola las informaciones no se transmiten solas por eso también que nosotros seguimos volvemos bueno la ONU se creó por eso hacemos eso esos son los valores el nazismo fue eso además lo digo porque la ONU nació naturalmente como reacción de los países aliados que combatieron y derrotaron al nazifascismo y desafortunadamente parece que tendremos a volver a nos ocupar de eso a combater y a derrotar la nueva amenaza actualizada no hay un Hitler no hay pero digamos ese tipo de amenaza a la paz y al convivio humano desafortunadamente no desapareció al contrario entonces es un esfuerzo que se renova tiene que repetir 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 y eso digamos por eso aquí veo mi amigo predecesor Jamal allá que hacía ese trabajo 30 años atrás aquí en México aquí estamos con nuevas tecnologías pero es siempre y de nuevo y de nuevo y de nuevo y hay que insistir 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 después de nosotros otros insistirán eso será eso nos cabe entonces tenemos que encontrar las formas de hacer esto y no nunca digamos cansarnos porque sí a las veces es cansativo es de nuevo pero bien eso que nos la misión es esto trataré de ser concreto ok bueno yo creo que la invitación que existió a la Universidad de Anáhuac fue como algo muy virtuoso en términos generales la universidad está para generar conocimiento y este tipo de audiovisuales y este tipo de trabajo que no solamente se quedará en este comienzo como tú lo mencionaste va en torno a un convenio que ya hicimos con el Sino es un convenio de trabajo es un convenio de colaboración que se expande no solamente a la Facultad de Comunicación se puede expandir a otras escuelas a otras profesiones y a otros perfiles universitarios que nos ayudarán a dar un poco más de voz en ese sentido yo creo que eso es algo que todo el mundo debe saber de alguna manera que las universidades y los centros educativos tienen este propósito también varios pero es también la mejor cosa que se inventó en diplomacia internacional hay digamos de las cuatro veces hubo cuatro tentativas en la historia humana de darle un tipo de orden de arreglo a las digamos las relaciones internacionales la paz de Westphalia en 1684 el congreso de Viena en 1815 los acuerdos de paz de Versailles en 1919 y esos tres terminaron todos de la peor de las formas con otras guerras y otros millones de muertos y la creación de Naciones Unidas en 1945 que hasta ahora logró evitar otros conflictos mundiales y grandes conflictos entre los países por tanto esa primera gran misión de la ONU que es paz y seguridad bueno desde que la ONU existe no es solo por esta razón pero también gracias a esto es la el más largo periodo de paz en la historia humana desde 1945 hasta 2012 el número de conflictos de muertos en conflictos fue disminuyendo de forma constante desde 2012 no tenemos ahora exactamente las crisis que está diciendo Siria Yemen y también después en África bueno también siguen problemas en la región después en toda África subsahariana hay focos de crisis graves pero digamos el sistema internacional sigue de pie sigue funcionando evidentemente hay un problema ahora mundial internacional cuando uno el país digamos hay un problema cuando uno de los países fundadores de las Naciones Unidas todavía la principal potencia militar del mundo decide empezar a desempeñarse en las Naciones Unidas nosotros debemos a los Estados Unidos la creación de la ONU fue una iniciativa que nació del presidente Roosevelt ya al comienzo de la segunda guerra mundial cuando ya no se sabía ni cómo terminar la guerra Roosevelt y algunos del departamento de Estado estetinos y otros empezaron a pensar en algo para hacer después de la guerra y Churchill Stalin y de Gaulle después participaron en eso creamos la ONU eso es la historia gloriosa de algunas décadas atrás la historia presente es más complicada tenemos retos pero repito esos son retos que dependen de política de los países no de la organización nosotros somos los más fieles defensores del legado de 1945 donde todos esos países en México firmaron la Carta de Naciones Unidas nosotros defendemos esto otros bueno entonces estamos viviendo ahora para terminar un gran secretario general de la ONU Doug Amesgyel que murió en 1961 durante una misión para intentar llevar la paz o por lo menos cesar fuego en lo que actualmente es la República Democrática del Congo en la región de Katanga en realidad no murió muy probablemente fue asesinado hay documentos ahora también con complicidades de países miembros permanentes por lo menos de un país miembro permanente del Consejo de Seguridad hay indicios todavía no hay una prueba pero hay fuertes indicios que de hecho no fue un accidente de avión sino que el accidente del avión no fue o abatido o sabotado pero bien y digo dame la misión antes de morrer digo que la ONU no fue criada para llevar la humanidad al paraíso sino para salvarla del infierno eso es lo que estamos es el mandato digamos bueno abrimos a dos intervenciones más espera el micrófono por favor gracias gracias muy amable yo pertenezco a varias organizaciones ONGs y hemos trabajado con las herramientas de derechos humanos desde el 2008 las informaciones que nos dan como las que nos han dado ustedes ahora incluso la historia de derechos humanos las tenemos las utilizamos de pronto decimos bueno y de que nos sirvió tanta información tanto conocimiento si a la hora en que las vamos a utilizar para ayudar a nuestros ciudadanía a nuestros vecinos a nuestros hermanos indígenas a nuestros presos políticos las niega se niegan a aceptarlo las propias instituciones desde las delegaciones que son las áreas locales del gobierno hasta el mismísimo presidente de la República y el jefe de gobierno tanto así que llegamos con nuestras herramientas se violó el derecho de fulano zutano del área verde de los animales de las personas y los representantes institucionales nos dicen si hasta nos avientan los documentos si pero sabes que aquí los derechos humanos no importan aquí no pero es que la historia los antecedentes no la historia no importa para fines prácticos aquí no nos interesa sabes aquí que es lo que te va a ayudar que me traigas un montón de gente 30, 50, 100 mil gentes aquí porque eso sirve para los votos y es lo que va a ayudarte a más no bueno nos quedamos con la boca abierta porque tantos tantas vidas perdidas como nos los han platicado y como lo hemos visto que han destruido para que los derechos humanos de la ONU y otras instituciones guarden un equilibrio internacional para que los propios gobernantes lo nieguen a la hora de la hora y las acciones que pide la ONU pro derechos humanos solamente quedan escritas en un papel y quedan solamente en simulaciones para decirle a la ONU no, sí, mira tú lo que me recomendaste aquí están los documentos aquí están los ciudadanos que están interviniendo en lo que tú me has peticionado está firmado por la ciudadanía pero en realidad jamás vuelven a invitar a los ciudadanos que se conformaron para ayudar y apoyar a los derechos humanos internacionales los únicos aquí en México y en otros países que niegan los derechos humanos y las recomendaciones son los propios gobernantes viniendo siendo a redundar en la violencia institucional quedando un vacío en ese aspecto creo que sería muy interesante que así como se informa al pueblo a la ciudadanía se hiciera un verdadero bombardeo de sensibilización hacia senadores diputados y etcétera etcétera la cadena de funcionarios porque son los que bloquean los derechos humanos la declaración universal de derechos humanos es uno de los documentos fundamentales de la ONU eso ahora vamos a empezar en diciembre de hecho un año de trabajo para celebrar los 70 años de la declaración universal de derechos humanos que se van a completar en diciembre de 2018 sí 2018 fue firmada en 10 de diciembre de 1948 la declaración bueno la declaración es un documento fundamental porque nos habla de principios son los principios pero es una declaración significa que son los principios los cuales todos tenemos que inspirarnos los gobiernos también la afirmaron no significa que sea desafortunadamente la realidad todavía ni que sea ni que eso tenga una digamos una capacidad de imponer de imponer nada ni México ni ningún lado pero a lo largo de 70 años casi 70 años se crearon una serie de mecanismos que allá sí son vinculantes son varias convenciones que puede ser desde la convención 169 de la OIT que por ejemplo habla de los derechos indignos a dar consenso previo informado sobre una serie de cosas la convención de prohibición de la tortura la convención de protección de los niños y literalmente centenas de instrumentos esos instrumentos varios de ellos son vinculantes para los gobiernos eso no sé por lo menos los gobiernos que los ratificaron o donde donde bueno donde se respectan las leyes lo que no significa que eso probablemente no hay ningún país en el mundo donde todos los derechos humanos sean respetados y en algunos países tenemos más problemas que en otros la ONU no interviene ni puede intervenir digamos diciendo hay excepciones pero de forma general o sea nosotros no no intervenimos en las cuestiones internas de los países o por lo menos no con el dedo diciendo tú tienes que hacer esto tienes que hacer aquel pero también hay mecanismos por ejemplo la revisión periódica de la situación de derechos humanos en el caso de México México es un país que sigue todos los procedimientos en el sentido firmó todo que había que firmar y de hecho los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos vienen son convidados por las autoridades mexicanas en este momento hay una misión en esos días de la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas que está visitando una serie de estados en México y el día 17 de noviembre por tanto en una semana va a el próximo viernes va a dar una rueda de prensa con los resultados preliminares de su trabajo la vamos a transmitir además por internet en streaming en los canales del sino que ya le le dimos antes ahora lo que nosotros ofrecemos como Naciones Unidas son por un lado una parte del trabajo que es diplomático no es visible y no debe ser visible porque no debe ser o sea lo que nosotros hacemos en nuestras relaciones con las autoridades no solo en México a nivel global país por país pero también colaborando por ejemplo en el caso aquí de México con el poder legislativo en los últimos años para la ley que se aprobó que no es perfecta pero un gran avance sobre las desapariciones forzadas y también la ley por ejemplo que prohíbe el matrimonio infantil eso son agencias de la ONU de la Oficina de Derechos Humanos en el caso del matrimonio infantil la UNICEF que trabajaron directamente con los legisladores para aprobar leyes ahora cabe a la sociedad civil de cada país pelear para que los derechos que están en el papel sean implementados en la práctica eso es un papel de la sociedad mexicana sociedad civil mexicana y México de la sociedad civil italiana en Italia yo soy italiano o de cualquier otro lado o sea no hay países que pueden decir nosotros aquí no hay problema no, no hay podemos siempre y debemos avanzar lo que la ONU digamos el sistema internacional ofrece una serie de reglas que con todas las dificultades con todo el cansazo con todo el problema digamos es un proceso muy complicado pero se llega a determinados acuerdos allá después solo la movilización ciudadana de la sociedad civil de cada país puede lograr implementar lo que está en el papel no hay ninguna intervención externa ni de la ONU ni de una invención alienígena cada uno tiene que hacer lo suyo cada sociedad hace lo suyo en su país principalmente cuando hablamos después de países donde hay digamos aquilidad democrática donde se pueden hacer movilizaciones etcétera evidentemente hay otros instrumentos si hay situaciones de dictaduras donde se dan tiros sobre la población civil esa es otra cuestión allá hay otros mecanismos es la corte penal internacional etcétera pero digamos no estamos hablando de esto aquí por tanto que podemos decir nosotros seguimos nuestro trabajo México es un país que por lo menos en los últimos años hubo un gran avance porque se abrió al escrutinio internacional de Naciones Unidas no es el caso de todos los países latinoamericanos se lo puedo decir tenemos muchos problemas en otros países en ese sentido con todos los problemas que puede haber en México es un reconocimiento público que tenemos que hacer aquí podemos trabajar los relatores especiales vienen y trabajan y y bueno cabe a ustedes que son mexicanos empeñarse para mejorar seguir mejorando la situación en su país nosotros hacemos lo nuestro para ayudar todos los países todos los ciudades civiles en todos los países miembros para avanzar a las veces funciona mejor a las veces funciona peor más despacio más rápido así es la vida bueno pues vamos a cerrar con la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias sí y ahora vamos al epílogo de esta sesión quisiera invitar a los invitados de honor este día que son el señor Raúl Flores Antonia Reséndiz y el señor Yamal Shemirani que van a ser entrega de reconocimientos justo a los alumnos que creo que son puras alumnas ¿cierto? tres alumnas presentes que participaron en la creación de este documental muy dedicadas entonces bueno les paso el micrófono para que puedan ir nombrando ok le pedimos por favor a Paloma Esquerra que pase al frente le pedimos a Odette que pase por favor aplausos Gracias. Y ahora le pedimos a Giancarlo Zuma, el actual director del Centro de Información, que les entregue a nuestros colegas un reconocimiento para la Facultad de Comunicación de la Nahuac del Norte. Gracias. Gracias. Y bueno, no sé si quisieran agregar algo de su parte. Bueno, algunas palabras que quisieran decir nuestros invitados de honor. Gracias. 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 En primer lugar, gracias a las damas y caballeros que están presentes aquí. sin la presencia de ellos, lógicamente nosotros no hubiéramos podido proceder de esta manera. Ahora bien, también quiero agradecer al director del Centro de Información, mi querido amigo, y también al señor Allende de la Universidad de Anahuac por haber hecho posible la representación de hoy delante de todos ustedes. Mi última palabra es esta, de que es dirigida a los jóvenes y a las jóvenes. En realidad, la juventud tiene un papel fundamental en cualquier sociedad humana de participar, no solamente de participar, sino de provocar la participación de otras personas en el que hacer colectivo para poner en práctica los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que fundamentalmente, otra vez hablando, son las observaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Eso es posible, yo creo, gracias a la participación de los jóvenes, porque todos tienen un gran entusiasmo a provocar ese tipo de situación de que se lleva a cabo la realización de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.